¿Dónde está Víctor? Se llama la canción Novicia Es una canción muy hermosa de Víctor Que lo grabó con Chico Huarque de Holanda En castellano Chico Huarque Cantando esta canción tan bella Vamos ¡Fuera, mi amor! Fue de gracia, de gracia, mi amor, gracias Cruzó la línea temprana de su niñez Se puso ese vestidito color ayer Y fue como una oración De otoño sobre sus pies Herida ofreciendo vida justo en la esquina Temblando frente en su destudez Sus leves huesos en cruz Besiéndole en suave luz El tipo que la acaricia Y ella novicia Llorándose Ay, ¿dónde está su amor? Su Principito azul Que oscura noche desata Lunas baratas sobre su agua Que oscura noche desata Lunas baratas sobre su agua Me vio su copa de olvida Y Luis salió otra vez Y a doce sueños hundidos Ahogándose Escolta la soledad Oscuro perro sin fe Nadrando a esa luna muerta Que la persigue Junto a la sombra de su niñez Sus leves huesos en cruz Meciéndole en suave luz El tipo que la acaricia Y ella novicia Vendiéndose Ah, ¿dónde está su amor? ¿Azul? 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 Lunas baratas sobre su agua? ¿Azul? 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 Víctor Heredia Víctor Heredia